Ven, 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 el jefe presenta lo que se va a quedar en la calle, el super nuevo Deja tu cotice y vamos a mojarete 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 Cuando te veo con esos colales que me gustan, oh la la, oh la la Cuando te pienso sin roca, solo queda imagíname Y no me queda otra vuelta que coge pa'l baño y maníguete Imagíname encima de ti me estás poniendo loco Yo estoy como una gente abajo de la lluvia si te toco Deja tu cotice y vamos a mojarete 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 Cuando te veo con esos colales que me gustan, oh la la, oh la la Cuando te veo con esos colales que me gustan, oh la la, oh la la Soy un asesino, no me gustan las mujeres chatas Hasta el chapo tiene su chapa Estoy a dieta como lo que me gusta Y tu mujer me trae vegetales con cuque Ya va pa' la farmacia, yo no te miento Coge pa' mi casa y me muertran al porciento Deja tu cotice y vamos a mojarete Deja tu cotice y vamos a mojarete Deja tu cotice y vamos a mojarete Cuando te veo con esos colales que me gustan, oh la la, oh la la Y la la, oh la la, oh la la No hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma DJ Patio, huyandota, el super nuevo Con el jefe del movimiento, el alba, el cable Wisman Nega, Boss Money Record, BMW Music, Mario Kadhafi, Chico Candao, DJ Filillo, Dillo 925, Alberto Peralta, el otro bando, el combo de los 15, los 12 discípulos, DJ Debra, La Merma.com, DJ Beatman, Jonathan Way, Mora, Rompedicote, DJ Latino, el coro de los 10, The King of Music ¡Eh, eh, eh, eh!